Subo 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 Yeah Yeah Nunca se acaba el link Coding a pergalones Coding a pergalones Tengo osicotones Maniga tengo lacones Maniga tengo lacones Yeah Nunca se acaba la win Infinito los blones Infinito los blones Libra con cojones Maniga tengo lacones Maniga tengo lacones Echo de mames intoxico Los 11 me ponen como bico Ando al school escuchando bico Siempre me llevo una puta en los discos De los metos me la tiro Después manning yo no la miro Después de eso yo no la sigo Antes cogía los we Y también los que pone Traficando el que pone Ahora tengo ocho a buen dron Ahora tengo ocho a buen dron Fortuny Yeah Nunca se acaba el link Coding a pergalones Coding a pergalones Tengo osicotones Tengo osicotones Maniga tengo lacones Maniga tengo lacones Yeah Nunca se acaba la win Infinito los blones Infinito los blones Libra con cojones Libra con cojones Libra con cojones Maniga tengo lacones Maniga tengo lacones Maniga tengo lacones Yeah Me compro limber Tengo la timber Viajo silver con limon silver Tengo la pipen Fumo del kimpen Voy pa'l disper Combo del disper La cordia violeta Igual que el vino Me toco de hina Cuando orino La Nike son vino Mis ojos son chinos Mi diamante blanco Se flow al vino Como coco bling bling Tengo par de millones Tengo par de millones Tengo par de millones De views en mis canciones De views en mis canciones Quiero llegar a billones Quiero tener los trillones Fumo Ey Jeje 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 En este mundo de hipócrita Nosotros somos los malos Los sinceros Por eso yo Me considero algo verdadero, te explico a lo que me refiero Por culpa de ser sincero, he perdido compañero Yo soy un guerrero, quarterback, me muevo ligero Me levanto en mañanero, pensando en hacer dinero El capitán de la nueva escuela, ustedes marineros Me quieren detener ahí, es cuando más yo acelero Aquí yo soy el pastor, ustedes son mis corderos Ni segundo ni tercero, yo quiero ser el primero Matando lechones, ahora me dicen carnicero Brillo por mi luz propia, no necesito un joyero Vengo del bajo mundo, vengo de la pobreza Y aprendí a valorar cualquier cosa buena que venga Gracias a los que apoyan, este es mi agradecimiento Hater, sigan criticando que me hago más perfecto Codeína con spray, ya tú sabes bien high Sé que te gusta este freestyle, aunque no le des like Hagan las cosas bien o mal, como quieran Ellos van a hablar, en esta vida aprendí a perder y a ganar El que sabe, sabe, pa'l carajo el que hable Yo no vivo con la gente, solo Dios puede juzgarme Solito me mantengo, con la music me entretengo No soy rico, pero soy feliz con lo poco que tengo Yo enrolato un feeling, préndelo, quémalo Salí en la pizzería, ahora estoy en el fucking genero Enrolato otro feeling, préndelo, quémalo Salí en el freestyle money, ahora estoy en el fucking genero Ya si solo, solo moriré, como debe ser Pa' al invierno, pa'l cielo, no sé pa' dónde iré Yo me deseo el mal, yo les deseo el bien Más nega, te caigo mal, no soy un billete Si en tristeza, felicidad, confianza y lealtad Son las cosas que el dinero no las puede comprar Son cosas que poco a poco se tienen que ganar Son cosas que tienen un gran valor sentimental Yo sigo buscando el progreso cada día Los veo que me saludan y estoy lleno de envidia De verdad que me fastidia Pero con ti y eso yo te digo Más nega, Dios te bendiga Pruebas, necesidades, he pasado Y de todos los trabajos que he tenido me han votado No sabía qué yo hacer con mi vida 23 seguía en la pizzería Pero ya estamos al día Pero ya estamos al día Super 420 Ya os me